Entre la gente yo te vi bailar, te ves feliz cuando no estoy ahí. Me sorprendí cuando pasé por ti, y a tus ojos yo los vi llorar. No sé por qué, quiero huir, te haré llorar cuando ya no esté. Sabe por qué rompí tu corazón, caíste tan triste y no quisiste hablar. Pasaste a mi lado y me hiciste ver, que nada importaba yo en tu corazón. No sé por qué, quiero huir, te haré llorar cuando ya no esté. Yo quiero volver de nuevo donde estés, y guarda ya tus tristetas. Guarda todas las lágrimas, guarda todas las lágrimas. Te hice sentir que todo iría bien, dije cosas que no estuvo bien. Rompí tu amor, así también me hicieron. Llamarme de nuevo, ya no está en tus planes. No sé por qué, quiero huir, te haré llorar cuando ya no esté. Quiero volver de nuevo donde estés, y guarda ya tus tristetas. Llego siempre tarde para mí, alguien mejor te mereces. Guarda todas las lágrimas, guarda todas las lágrimas. No sé por qué, no sé por qué, quiero huir, te haré llorar cuando ya no esté. Guarda todas las lágrimas, guarda todas las lágrimas. Guarda todas las lágrimas.